¡Suscríbete al canal! Y que ya tenía ganas de mostrar Que es hacer la última baja Como habéis visto al principio En una partida contra todos Con el balístico a cross the map ¿Qué vais a ver? Pues vais a ver mi primer a cross the map Y además acabando con estilo Todo un clásico en mi canal Bueno, antes de empezar a comentaros Nada de lo que ya estoy diciendo de fondo Voy a decir varias cositas Y una de ellas es que estamos Ahora mismo en Twitch Jugando en directo con el balístico Haciendo cositas como las que vais a ver A continuación Intentando sacarnos quaffits Con el balístico Que ahora os pondré un par de ayer por la noche Intentando sacarnos alguna nuclear Alguna killcam Cualquier cosita que se nos ocurra Estamos a nada de llegar A los 20 suscriptores en Twitch Así que si tenéis Amazon Prime Y queréis suscribiros Y que os agregue Pasaros ahora mismo por ahí Y a todo suscriptor Le agregaré Y jugar un ratito con él Os dejo con los clips Os dejo con un par de clips Y ahora enseguida Vuelvo a comentaros varias cositas Hacedme un clip de eso por favor Pero ya Bueno lo que habéis visto ya os digo Son un par de clips Que me saqué ayer Nada del otro mundo Pero bueno quería enseñarlos Pues para por lo menos usarlo Y ahora que estáis viendo de fondo señores Pues estáis viendo Una partida jugando en contra de todos Y me salió en un directo nocturno De estos que hago en ASMR Por la noche Cuando juego en silencio Por eso mismo No estáis viendo la reacción Y no estáis viendo el comentario del vídeo Más que nada porque estoy ahí Tocallado Tococoncentrado Y solamente hablo cuando acaban las partidas Pues vais a ver una partida Que me hago una racha No sé si de 15 o de 20 Me hago una racha súper larga Al final de la partida Llego a la baja 29 Porque ya sabéis que si quiero hacer Una cruz de map con el balístico Tengo que matar hasta la baja 29 Para sacar la máxima ventaja Y después intentar la killcam Con el balístico Bien apuntando al cielo O bien cruzándome el mapa En horizontal Bueno pues saco una racha Verdaderamente larga Estuve muy cerca de sacarme la nuclear Al final quedo Bueno muy cerca no Porque me matan a bastante Pero que creo Creo que llego a final A la baja 29 Con un resultado de 29 29 2 O algo de eso No lo sé ahora mismo La cuestión Que es una partida muy buena Vale la que intento killcam Y mientras veis esta partida Os voy a comentar Un par de cositas Un par de cositas Nos vas a comentar Y os voy a comentar Un par de cositas Que me pasaron en este directo Más que nada Pues para no poneros El vídeo Sin más Ya os digo Sin comentario alguno Porque estoy ahí callado Concentrado Y así por lo menos Me vais a hablar Mientras me vais a jugar Pues en este directo Señores Estuve intentando sacarme La nuclear Como 2 horas y 50 minutos Creo que dura Perdón la nuclear La killcam A cross the map Y hice un montón de partidas En la que llevaba Llegaba a la baja 29 Con igual 5 minutos Para tirar yo A cross the map Y al final O se me acababa el tiempo O venía un guiri Y me acababa la partida Remonta la partida Al final y la acaba O una cosa muy graciosa Que me pasó Es que estaba jugando En summit Que es el mapa Que yo considero Que es el más fácil Para sacarte una cross the map Y llevaba un montón de ventaje Ya cuando estoy tirando A cross the map Pa 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 Con el balístico Super a gusto Aparece pum Ya sabéis que estoy jugando La cuenta de barbo Que yo no tengo el balístico Pues aparece barbo Y se mete en mi sesión Y me jodió Me dio un bajón Que flipáis señores No lo he puesto en el vídeo Eso Pero vamos Que me quedé en media hora Así Plantado Diciendo no puede ser Tío era la mía Después de dos horas Y bueno Luego menos mal Que gracias a dios Me conseguí sacar la killcam Y bueno chicos Tengo un reto para vosotros Vale Tengo un reto Que me ha dado Por poner ahora retos En el canal Vamos a intentar aprovechar El tirón Ya que me he gastado Un montón de pasta En el balístico Pues esto hay que Estoy comortiguando De alguna forma Chicos No me jodáis Bueno chicos El reto que os pongo Es que yo cuando veo Las estadísticas De mis vídeos Me sale que solamente Ven Que solamente De la gente Que están Suscritos a mi canal Solamente ven Los vídeos El 60% El 40 O el 50% O sea O 60 Un montón Un porcentaje super grande Que ven Mis vídeos No están suscritos Así que Voy a poner el reto De a ver si conseguimos Que en este vídeo Vale Antes de mañana Que coño Antes de las 12 de la noche Que hoy Día 20 Cuando yo vaya A mi social Blade Y vea Cuanta gente Se ha suscrito a mi canal Que hayan Por lo menos 200 200 Suscriptores Nuevos en el canal Bueno es un reto que pongo Que si este reto se cumple Pues yo que se Puedo perfectamente Subir un vídeo Cada día De esta semana De lo que queda Un buen vídeo Cada día de la semana Que quedan 4 días Os lo pondría Como recompensa Intentaría hacer Un directo Cada día de la semana También Como recompensa A esos 200 Suscriptores Vamos a ver Si intentamos aprovechar El tirón del balístico Antes de que se baje Y nada chicos Creo que ya estaréis viendo Como tiro balísticos al cielo Y bueno Luego ahí pego un corte Más que nada En la partida Porque no creo Que sea interesante Ver 5 minutos De yo tirando balísticos Al cielo Sin que caigan Y que me macen Y suciándome Así que lo he cortado Y directamente Lleva con la partida De Summit A reventar Que es una partida Que no es la mejor partida Que jugué Más que nada Porque no saqué Prácticamente nada De ventaja En otras partidas Había sacado Ventaja de 15 Vale Que yo llevaba 29 bajas Y el segundo Llevar 15 bajas O 14 O 16 Y ahí pues dices Bueno Puede ser que me salga La killcam Pero esta partida La verdad que no me esperaba Para nada Sacarme la killcam Porque saqué Muy poquita de ventaja Y me estaban matando Un montón No estaba jugando Nada bien Ya estaba muy desagusto Bueno chicos Más cositas Que os puedo comentar Como ya he dicho antes Hago directos Todos los días En Twitch Estoy a nada De llegar a los 20 Suscriptores en Twitch Ahora mismo estoy en directo En Twitch Si tenéis Amazon Prime Os podéis suscribir Gratuitamente Si queréis suscribir Pagando vale 5 euros Y os agrego Y juego partidas Con vosotros Y demás Siempre que Que esté jugando Con suscriptores Y luego aparte Si me seguís en Twitch Me haríais muy feliz Que llevamos 3.270 Y algún seguidores Y ahí cuantas más seguidores tenemos Pues más gente nos ve Porque a más gente le notifica Y Twitch es una página Que no es como Youtube En Twitch Si yo cuando hago un directo Te salta una notificación Siempre de que estoy en directo Ya os digo Prácticamente Todos los días Hago directos En Twitch Sobre todo por la noche Por las noches hago muchos directos Porque me gusta jugar un ratito A la Play Tranquilo en casa Igual no hablo mucho Solo hablo entre partida y partida Pero ya os digo Prácticamente todos los días Hago directos por la noche A no ser que tenga algo Más importante que hacer Que jugar a la Play en mi casa Que de normal no suele ser nada O sea no tengo más importante No tengo nada más importante que eso Así que dicho esto chicos Os voy a decir otra cosa Que estamos a punto de lograr Posiblemente lo logremos Hoy o mañana Y es una meta Y es una meta que ya tenía Hace tiempo Que es de llegar A 10.000 seguidores En Instagram No sé si se verá ahí Pero mirad A ver Mirad Tenemos 9.000 No 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 soy poca Bueno Tenemos 9.893 seguidores Y justamente cuando estéis viendo este vídeo Habéis subido un vídeo A Instagram también De La Killcam De que vais a ver Bueno la Killcam Si se puede llamar Killcam Porque ya sabéis que aquí las bajas De acros de map Con el balístico No salen en mejor jugada Bueno pues vamos a tener Un vídeo también subido A Instagram De los mejores momentos De este directo Así que nada Si queréis seguirme por ahí Ayudarme a llegar Cuanto antes a los 10.000 seguidores Ya os digo Me podéis seguir Es Reito Barraba Y Y una cosita Que me pide mucha gente Es que suba más Black Ops 2 Pues Todas las semanas Aquí en mi Instagram Hay Black Ops 2 No sé si se apreciarán Por ahí los vídeos ¿Vale? Pero mira Por ejemplo Ese que hay ahí Es de Black Ops 2 ¿Vale? Subo fotitos mías La cuestión Que si queréis ver Black Ops 2 Aquí en mi Instagram Todas las semanas Subo vídeos De Black Ops 2 Aunque dentro de poco Os voy a dar Una sorpresita Muchos ya se imaginarán La sorpresita Cuál es Y puede ser que suba Algo que Mucha gente Me pide en Black Ops 2 Así que Ojito Con lo que se puede venir Al canal Estos próximos días Y bueno Ya estáis viendo Señores El resultado de la partida Es prácticamente penoso Mirad Me voy a quitar un momento Mi cara Y la voy a poner Para que me veáis La cara de concentración Que tengo en el directo Jugando por la noche En mi casa Estoy ahí concentrado Que flipas Señores Una cosa que hago mucho Que supongo que muchos de vosotros También la hacéis Sobre todo jugando A juegos de coches Bueno de Call of Duty De tiros también se hace Juegos de coches De fútbol Cuando Cuando te disparan Por un lado Uff 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 Pues yo estoy jugando Con la noche en mi casa ¿Sabes? Y yo es todo Uff Estoy jugando con el mandorano Y menos mal Que mi cuarto tiene Que no tengo paredes aquí Si no ya te digo que Me habría roto la cabeza Contra la pared Más una vez Desde luego No paro de hacer Movimientos ondulatorios Y cuando tengo un montón de gente Y los voy matando ¿Sabes? Como si estuviera boxeando O algo Es una maravilla chicos Pues eso señores Ya sabéis Ya lo tenéis que suscribiros Al canal Para que todos los días De esta semana Hayan vídeos De Black Ops 4 Jugando con el balístico Tenéis que pegarle a like A este vídeo Por supuesto Porque últimamente Los vídeos tienen muy poquitos likes Y yo creo que Un vídeo de este calibre Se lo merece Y nada chicos Creo que os voy a dejar Ya con la partida Con mi cara De toda la concentración Porque ya no sé Que más decir Os he contado toda mi vida Y tampoco os quiero contar Yo que sé Que hice el otro día Con mi abuela Yo creo que eso nos interesa Así que nada chicos Muchas gracias a todos Espero que se suscriban Mucha gente Que le pegáis a like Que me sigáis en Twitch Y que vayáis a verme Ahora mismo Y nada Os dejo con la Killcam Con el final de la partida Disfrutadlo Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 El agua un arre ha abandonado la zona. El agua un arre ha costado, pero aquí está, aquí está, ha costado muchísimo, ha costado muchísimo, pero lo hemos conseguido, lo hemos conseguido porque somos unos máquinas, joder, somos unos putos máquinas. Toda la gente que está aquí esperando, está esperando a ver esto, a verlo, y aquí está, aquí puto está, joder, sí, hostia, sí, hostia.